Muy buenas gente, por fin tenemos noticias de Diablo Immortal, noticias buenas. 29 de octubre, reporte financiero de Blizzard, como lo dije en videos anteriores, esto tenía grandes posibilidades de darnos información de Diablo Immortal. Y precisamente por aquí abajo, tenemos por fin información esperanzadora de Diablo Immortal. Diablo Immortal, desarrollado para móviles en compañía de NITIS, pronto entrará en un testeo reaccional externo. Externo, por fin los testeos salen de Blizzard, por fin esto pasará muy probablemente a los jugadores. Dudo que sea otra empresa la que haga los testeos, estoy prácticamente seguro, no al 100%, pero muy seguro de que esto significa que muy pronto tendremos una alfa o una beta. No sabemos si lo probarán algunas personas muy concretas, no sabemos si lo probará todo el mundo, no sabemos si enviarán por fin las invitaciones de la beta que las hemos estado esperando por dos años. No lo sabemos, pero por fin tenemos confirmación de que los testeos externos comenzarán pronto. Ahora, hay que destacar que el pronto de Blizzard nunca es pronto, podría tardar meses, pero por fin Blizzard nos dice que van a comenzar los testeos externos. Vamos a ver si aparece más información, vamos a ver si Blizzard se aclara en cuanto a esto, porque si de verdad son testeos externos significa que se lo tiene que informar a los jugadores. Si de verdad son testeos para los jugadores, Blizzard por fin va a decirle a los jugadores, gente que por fin vamos a hacer la mierda esta de la beta. Perdón. Pero estoy emocionado, perdón, es que por fin, dos años, prácticamente dos años, la siguiente semana se cumplen dos años, estoy viendo si hago un video en especial por eso mismo. Así que vamos por fin a tener la beta. Hasta que el video, si aparece más información, si Blizzard se erigna a decir algo más, si aparece un artículo especificándonos más, voy a subir otro video. Quería subir este video porque por fin tenemos una confirmación de que los testeos externos, los testeos de los jugadores podrían empezar a... Podrían empezar a... Es muy probable que empiecen, estoy ya liado, no sé qué mierda decir. Hasta aquí el video voy a relajar la cabeza porque la tengo para la cagada, ya no estoy diciendo... Ya no sé qué estoy diciendo, mierda. Hasta aquí el video, saludos y buena suerte.